Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Les cuento que Rodrigo es consultor y conferencista internacional especializado en experiencia del cliente, es CEO en Customer Group y presidente de Customer Experience Latama Association. Ha trabajado en proyectos de consultoría y capacitación en 13 países como España, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, entre otros países más. Y asimismo, ha asesorado también a marcas internacionales como Claro, The Ritz-Carlton y Disney. Y precisamente el día de hoy, Rodrigo nos va a hablar del caso Disney y cómo aprender de la experiencia WoW para fortalecer los servicios turísticos. Antes de empezar, me recuerdo otra vez a los participantes que vamos a responder a las consultas solamente y exclusivamente del tema que está tratando Rodrigo el día de hoy. Y ahora sí, yo te dejo y regreso para la ronda de preguntas, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, gracias por la invitación. Yo ahora justamente voy a contarles sobre experiencias que enamoran. Y esto es hoy lo que está marcando la diferencia en diferentes empresas, diferentes sectores en el mundo, más aún en el sector turismo. Les pongo un ejemplo de entrada. Llego a un hotel. En ese hotel me reciben muy amablemente. Llego a mi habitación. Todo está impecable. Pero aparte encuentro una nota que dice, estimado Rodrigo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hace seis meses que no venías. Aquí tienes una copa de vino de la que siempre consumes para que la disfrutes y puedas tener una buena noche de sueño. Tus amigos del hotel, tal. Esa experiencia marca realmente la diferencia. Esa experiencia va más allá de cualquier otra cosa que pueda hacer un hotel para satisfacerme y enamorarme. ¿Qué es lo que hice yo en ese momento? Obviamente, lo posté en redes, lo comentó, ¿saben cuánta gente? 50.000 personas. Esa es justamente la experiencia que no enamoró solamente a una o dos personas, sino que llegó a más de 50.000. Y cada vez que yo voy a esa ciudad, lo que sucede es que vuelvo a ese hotel a pesar que no es el más barato de la categoría. Rodrigo Fernández de Paredes, speaker, consultor, autor. Gracias, Promperú, por la invitación. Aquí muy contento de estar con ustedes. Aquí algo de información sobre las marcas que represento. Yo soy CEO de X Customer Group, empresa que tiene sede en Perú y en Estados Unidos. También somos dueños de las marcas X Customer 360, que es un software de medición de estándares y voz del cliente y colaboradores. CX Latami Institute, que es un instituto donde lanzamos programas de certificación en alianza con distintas instituciones. Y X Customer Consulting, una empresa de consultoría enfocada en el tema de diseño, gestión de experiencia del cliente. Entonces, aquí mis redes, por si quieren, todos los días subo contenido. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Tienen ahí mis redes en YouTube, en LinkedIn, también las de la empresa en Facebook y en LinkedIn. Y en Instagram me encuentran como R Fernández de Paredes. Así que, si quieren aprender de este tema, ahí encontrarán información. Vamos a ir con una historia del modelo para mí más emblemático del mundo. Este modelo lo aprendí. Este modelo lo conocí. Este modelo es parte de lo que yo hago actualmente en mis conferencias, en mis capacitaciones, en la consultoría. Porque parte de lo que hacemos es justamente aplicar todos los principios del modelo Disney, pero aterrizados a una empresa terrenal como la de ustedes, como la nuestra. Entonces, quien ven ahí no es nada más y nada menos que Mr. Walt Disney. Nada más y nada menos. Walt tenía una particularidad y es que Walt era un soñador empedernido. Es una persona que primero soñaba y luego veía el camino para lograr que sus sueños se vuelvan realidad. Y dentro de todo esto, lo que tenemos es un resultado que ya todos conocen. El mundo mágico de Disney, el modelo de cultura y experiencia más emblemático del mundo. Y como ven ahí, con una de sus principales creaciones, The Big Boss, Mickey Mouse. Entonces, acá la primera historia tiene que ver justamente con Disney. Y con una experiencia dentro de un parque de atracciones muy emblemático del mundo mágico de Disney, diría yo que el parque más emblemático del mundo. Walt Disney World es todo un complejo. Y dentro de ese complejo, este de aquí, esa atracción de aquí pertenece a Magic Kingdom, también conocido como Walt Disney World. Muchos lo conocen así. Cuando uno habla de Disneylandia, les cuento que uno en realidad está hablando de el parque de California, que fue el primero que este señor creó. Disneyland en California es el primer parque justamente inspirado en la magia del Castillo de la Bella Durmiente y otras cosas que él realmente quería dentro de un parque de diversiones. Justamente, ¿por qué? Porque no quería darle a sus clientes más de lo que ya daban los parques tradicionales, que eran descuidados, fríos, con algunas atracciones, pero cero comparación con lo que hoy son los parques más emblemáticos del mundo. Entonces esta historia que les cuento inicia con una familia que se va al parque de Walt Disney World, se va al complejo Walt Disney World y va al parque de Magic Kingdom y van a esta atracción, probablemente una de las más emblemáticas de este parque, que es el Space Mountain. La familia se separa, mamá, papá, hijo, hija se separan porque no tenían intereses obviamente en común. La hija ya mayor quería ir a otros juegos y se va con la mamá a vivir otros juegos, otra experiencia. Papá se queda con el hijo y se van a vivir unas experiencias más de niño. En ese momento la mamá le dice al papá, ten cuidado que vayas a perder el suécher del niño. Entonces en ese momento el papá le dice tranquila, no va a pasar nada. Se van a los juegos, van acá donde ven ahí, pues están los distintos momentos del journey, de la experiencia Disney en este juego. Por ejemplo, primero llegas, visualizas el juego, luego dejas el carrito por acá, empiezas a hacer el recorrido de la fila, vean la fila, lo atractiva que es, aquí la fila es muy temática, todo esto es parte de la fila acá arriba, donde está este personaje de gorra aquí parado. Aquí tenemos toda la fila hasta que llegas a la fila, vas a entrar al juego y vives la experiencia y al final terminas con una fotito como parte de esa experiencia vivida. Entonces acá lo que vemos es, perdón un segundo que voy a mover el lugar donde está eso. Ya está. Entonces acá lo que tenemos es una experiencia básicamente graficada como una, como un journey, un journey map, un mapa de experiencia. ¿Qué sucede? Luego después de dos horas treinta se reúne la familia, ya empezaban a, iban a encontrarse, ya hacía frío en Orlando y en ese momento el niño le dice al papá, papi, tengo frío. En ese momento el papá busca el sweatshirt y no había sweatshirt. La maldición de la madre se había cumplido. Se había perdido el bendito sweatshirt que abrigaba al pobre niño. En ese momento el niño pues desesperado buscando con qué abrigarse, gritaba, lloraba, pataleaba, etcétera. Y papá no tenía ni siquiera sweatshirt para darle. En ese momento llega el encuentro con la mamá. Parecía el encuentro así como con una música de tiburón de fondo, así, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese momento lo que sucede es que la mamá le dice al niño. Oye, tiene frío. Sí, mamá, tengo frío. ¿Y por qué no te has puesto la casaca o el sweatshirt? Se perdió. No lo encuentro. No sé qué pasó. Te lo dije. Ya imaginarán, no todo el escándalo que hubo. Pobre padre. En ese momento el papá no tuvo mejor idea que decirle vamos a objetos perdidos para encontrar, ver si han encontrado la, no finalmente estamos en Disney. Entonces acá nadie encontró nada. En ese momento, ¿qué sucedió? Algunos cast members o miembros del elenco de Disney, así le llaman ellos a sus colaboradores. Miren, no ha aparecido el sweatshirt, pero espérenme un ratito. Ralph, así se llama el chico que los atendió, saca un vale y aparece y le dice, señora, por favor, vaya a una de las tiendas de souvenirs del parque y con esto puede canjearle un sweatshirt al niño en cualquiera de las tiendas de souvenirs, el que quiera. El vale está valorizado en 40 dólares. Ok, la familia incrédula va y efectivamente ahí están los cast members, ahí está el vale, efectivamente un vale y dice ven merchandise por un sweatshirt y todo el detalle. Dicho y hecho, la familia incrédula fue. Hubo sweatshirt, hubo experiencia. Wow. Y acá está el niño viviendo la experiencia de toma de foto con Mickey, con su sueño cumplido, con el sweatshirt. Aparte, para colmo, uno fue, canjeó el sweatshirt y obviamente no. El niño quería su gorrito de Mickey Spiderman y también salió comprando su gorrito de Mickey Spiderman. Esta fue esta historia. La cuento muy feliz siempre porque me tocó vivir a mí la historia. El niño que ven ahí es mi hijo y fui yo el pobre padre que recibió el castigo y los gritos por perder ese sweatshirt. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace posible la magia en Disney? ¿Qué es lo que hace justamente esa magia posible? Esa magia posible la hace una organización que está totalmente centrada en todos los seres humanos que forman parte de la cadena. Un modelo de organización human centric que tiene como primer pilar el liderazgo, una gestión de la experiencia del cliente, pero de manera articulada con la gestión de la experiencia de los colaboradores y una cultura y comunicación muy sólida. Esos pilares que ustedes ven ahí son aplicables a cualquier empresa. Personas, perdón, personas adecuadas en el lugar adecuado, procesos simples y tecnología que soporte y que ayude a que la experiencia sea cada vez mejor. Entonces la pregunta del millón es esto de acá, tener líderes correctos en el lugar correcto, gestionar la experiencia de clientes, gestionar la experiencia de colaboradores, definir claramente hacia dónde va tu cultura y definir los canales de comunicación y la estrategia de comunicación interna y externa correctamente. ¿Acaso es exclusividad de los marcianos? No, mis queridos amigos y amigas, ahorita les voy a decir por qué no funciona esto en las organizaciones. Personas, procesos, tecnología, escuchando y entendiendo lo que sienten tanto los clientes como los colaboradores. Entonces la pregunta es por qué no podemos lograr todo esto. Cuando yo escucho a líderes decir. El gran problema de la cultura se rompe o se da a partir de los mandos medios. Y yo digo el otro día justo hice un post en las redes donde decía. Que aquel que se inventó que el problema está en los mandos medios es un líder incapaz de gestionar a sus mandos medios. Entonces, Rodrigo, pero es que el problema es procesos, políticas, procedimientos, tecnología. Todo eso es lo que genera el tema, no las personas. Y yo digo, perdóname, quién define los procesos, las políticas, los procedimientos? Quién contrata la tecnología que tienes? No son las personas? Entonces la pregunta acá del millón es quién tiene la culpa? Le echo la culpa a un intangible como los procesos? Le echo la culpa a las políticas? Le echo la culpa a todo lo demás? Porque soy incapaz de gestionar correctamente todo lo demás? No, mis amigos, eso no es así. Eso lamentablemente no es así. Y mucho de esto depende realmente de quién? De las personas que están detrás de todo esto. Así que creo yo que es importante, perdón, un segundo, disculpen, que estoy cerrando esto para que no me interrumpa el correo. Ya, ahora sí. Entonces esto que ven acá es un modelo que puede aplicarse en cualquier organización del planeta. Solo hay que tener las personas correctas en el lugar correcto para poder volverlo real. Y algo que a veces pasa es que en las organizaciones creemos que lo hacemos bien. A mí no me importa que creas. A mí lo que me importa es que cree el cliente. Si yo lo estoy haciendo bien y el cliente interpreta que yo lo estoy haciendo bien, check, bienvenido sea, ganaste y te vas a diferenciar de la competencia por hacerlo bien. El gran problema es cuando tú crees que lo estás haciendo bien, pero el cliente no lo percibe así. Y eso es parte de lo que hay que cambiar. El mindset, lo que hay en nuestra cabeza, dejar de pensar como siempre y pensar distinto. Las organizaciones que mejor lo hacen en el mundo es porque simplemente piensan diferente. Es porque actúan diferente. Es porque lo hacen de manera distinta, porque siempre están buscando cómo hacer para que el cliente reciba una experiencia diferenciadora. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y esto de acá es el framework o nuestro modelo de Customer Experience justamente que va a ser la base, la línea base de lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. Porque lo que quiero es que ustedes se lleven un modelo para que implementen en su organización, para que ustedes realmente digan, ok, ¿cómo esta vaina que está hablando Rodrigo lo puedo llevar a mi empresa? Sea yo un empresario, un ejecutivo de una empresa o un emprendedor. Hoy, aquel que emprende tiene que hacerlo poniendo la experiencia del cliente a tope. No basta con un buen producto o un buen precio. No basta. Hay que comprender toda la cadena que conforma parte de esa experiencia. Y este modelo parte, vean ustedes, parte del conocimiento del cliente, competencia, colaboradores, cultura y estructura. Pasando por el diseño de la experiencia actual. Acá es donde hacemos justamente uso de las herramientas que les mostraba o les comentaba como momentos de la verdad. Journey Map, Blueprint para mapear procesos. Si quieren aprender qué cosas cada una de ellas, entren a mi canal de YouTube. Hay videos, tutoriales sobre eso. Innovación y diseño. ¿Cómo hago para que esa experiencia actual se convierta en una experiencia mejorada? ¿Cómo hago? ¿Para qué? Para brindar una mejor experiencia. No basado en lo que tú crees. No te olvides de eso. Basado en lo que has identificado que el cliente espera de ti. De lo que el mercado le está dando. ¿Qué pasa si tú haces algo muy innovador y resulta que mañana te das cuenta que la competencia lo tiene y hasta mejor? Pues de innovador no tuvo nada. Entonces, conozco primero, diseño el hoy. Es decir, eso que dice ahí experiencia deseada es la foto del día. ¿Cómo estoy actualmente? Luego, ¿cómo hago para llegar a un escenario mejorado? ¿Cómo hago para brindar una mejor experiencia? En el punto 3 innovamos y diseñamos los planes. En el punto 4 los implementamos. En el punto 5, la diferencia grande entre el punto 4 y punto 5 es que es diferente llegar a un hotel que me sonrían amablemente, que yo tenga una cama cómoda y que la comida esté rica, a que se hayan tomado el tiempo de dejarme una nota escrita a mano con un mensaje como el que les conté al comienzo. Y que me hayan dejado una copa de vino como detalle y no cualquier copa de vino. La copa de vino que yo siempre pedía en las noches cuando yo iba a ese hotel. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para generar un wow en mis clientes? El 5 es experiencia wow. Son poquísimas las empresas que realmente generan un efecto wow en sus clientes. Aquellas que diseñan experiencias emocionales. Aquellas que diseñan experiencias que te convierten en una marca querida, amada, respetada. Aquella que tú identificas y te late el corazón cuando piensas en ella. Son poquísimas. Hay algunas empresas que están en ese camino, sí, pero muy pocas realmente lo están logrando. ¿Por qué? Porque hay que realmente pensar diferente, pensar que la experiencia emocional realmente está por encima de cualquier experiencia funcional que tú quieras darle a tu cliente. Pero ojo con algo. Clave dentro de todo este proceso, las personas. Clave conocer a tu cliente. Clave que conozcas qué hace la competencia. ¿Para qué? Para que tú diseñes una propuesta de valor diferenciadora, mejor que lo que hace la competencia, y destacando en aquello que valora el cliente. Y el sexto punto del modelo es la estrategia de medición. Es básicamente la definición de estándares, métricas, indicadores para poder consolidar un modelo que realmente sea medido, controlado y gestionado. Es decir, a ver, Disney, Ritz-Carlton, Virgin, Zappos, Southwest, son empresas que yo sigo mucho y que he aprendido mucho de ellas. ¿Por qué? Porque lo hacen bien, hacen la tarea completa. Y ellos tienen dos particularidades. Estándares bien definidos, escucha activa de sus clientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer siempre? Definir los estándares que quiero para mi modelo. Dos, medir que se estén cumpliendo esos estándares. Pero aparte de los estándares, medir si es que el cliente está contento con esos estándares. Así que eso es parte de lo que hacemos, por ejemplo, cuando diseñamos experiencias para nuestros clientes. Entonces, acá parte de lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, ¿qué valoran nuestros clientes? Oye, ¿qué valoran los clientes en esta etapa post-COVID? Rodrigo, ¿valoran lo mismo que antes? No, no. Hoy, el cliente, perdón, la empresa que no tenga una página web atractiva, que se vea desde el celular y que pueda hacer compras por ahí, probablemente es una empresa que está perdiendo muchas oportunidades. Las compras por internet aumentaron de manera brutal. Más del 75% de la navegación web es a través del móvil. La experiencia superó el precio en la preferencia del consumidor. Hay más conciencia de salud y limpieza. El home office llegó para quedarse. Globalización de la educación. Cambio de hábitos en salud. Más reuniones en grupos pequeños. Uso de apps de delivery. Y pilas con esto. A todos les cae. Lo que más valoran los clientes al momento de elegir una marca u otra. Confianza, simplicidad, pulcritud y servicio. Entonces hoy el servicio, la experiencia que le damos a nuestro cliente hoy está dentro de los decisores al momento de elegir una marca u otra. Y acá importante conocer en tus clientes y en tus colaboradores qué sienten, qué piensan, qué cosa es lo que hacen. Porque una cosa es que tu cliente, por ejemplo, te diga algo, pero en el fondo puede estar haciendo otra cosa. Oye, a mí no me importa el precio, te dice, pero a la hora que está buscando una promoción, está buscando precio. Entonces, importante conocer a tu cliente. Qué dice. Qué ve. Es decir, cuáles son esas personas o esos medios influyentes. Correcto. Qué escucha. Cuáles son sus motivaciones. Cuáles son sus temores. Ese conocimiento es importante porque les cuento una anécdota. Yo estaba año 2008 en Colombia y una empresa muy grande lanzó una transformación, un cambio de marca donde justamente ellos querían dejar de ser una empresa paquidérmica lejana, aburrida y compleja para convertirse en una empresa cercana, ágil, simple, pro cliente, una empresa del Estado muy grandota. Esa empresa, aparte, sacó a la venta acciones. ¿Qué pasaba con la gente? Uno. Acciones. Eso es solo para ricos. Acciones. Oh, comprar acciones debe ser re complejo. Paradigmas. Esas eran las creencias. Ellos no sabían por qué no se vendían las acciones. Luego de comprender realmente qué pasaba. Hicieron un cambio de estrategia. Y la gente se empezó a dar cuenta que comprar acciones era tan fácil como ir al supermercado a recargar tu tarjeta de celular. Simple. Que las acciones estaban al alcance de todos y podía ser accionista de una de las principales empresas de Colombia. Se vendieron acciones en cada uno de los municipios dicho en Perú, distritos de Colombia. La campaña superó en 200 por ciento la expectativa. Brutal el resultado. Y todo partió por conocer a profundidad a los clientes. Entonces, cuando hablamos también de conocimiento. Hablamos de conocimiento también de la competencia. ¿A quién le compra cuando no me compra a mí? ¿Por qué dejaron a la otra empresa? ¿De dónde vienen mis clientes? ¿Por qué me prefiere? ¿O por qué prefiere a la competencia? Es decir, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia? ¿Y cuáles son mis fortalezas y debilidades? Porque no puedo estar ciego. No puedo estar así. No, no puedo estar ciego. Debo entender realmente por qué Ronald McDonald está comprando una hamburguesa en Burger King. ¿Qué lo motiva? ¿Se aburrió? Debo entender a mi competencia. Lo bueno y lo malo. Debo gestionar a mis colaboradores. Entonces, acá están las tres patitas clave del conocimiento. Conocimiento, primer bloque del modelo. Conocimiento del cliente, la competencia y tus colaboradores. Este señor es Richard Branson. Es uno de los ejecutivos más importantes en el mundo. Uno de los más visionarios. Dueño de Virgin y muchas empresas. Y él dice algo bien cierto. Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Nada más cierto y sabio. La experiencia del cliente depende de todos. Haz de tu trabajador el principal guardián de tu marca. Mis amigos, todo comienza por casa. Si tú tienes trabajadores que son maltratados, poco reconocidos, que no viven una experiencia buena al interno, no esperes que sean los más productivos del mundo o que sean los más innovadores o que brinden la mejor experiencia a los clientes. Por lo tanto, acá lo que tenemos es una tarea simple. Empieza por casa. ¿Acaso en tu casa, si tú fumas delante de tu hijo, vas a poder decirle o tener algún sentido de autoridad? Para decirle oye, no fumes, eso hace daño. ¿Cómo? Si yo soy el primero que está fumando. Entonces lo que vemos acá es un empieza por casa. Empieza por casa y hazlo bien porque eres el ejemplo. El ejemplo que justamente tú das al interno, eso se va a reflejar hacia afuera. Entonces acá lo que tenemos es la fase de conocimiento realizada, pero conocer es la primera parte. Luego viene el diseño de la experiencia actual, innovación y diseño y la construcción de la experiencia deseada. Entonces, ¿cómo hago para pasar de la experiencia actual a una experiencia rediseñada, mejorada? Lo primero es que debo entender. ¿Hacia dónde debemos ir? Ahí a la hora de pasar el PDF, no sé qué ha pasado con la palabra valor, pero ahí debe decir valor. No debe decir, perdón, que se fue a la siguiente página. Valor. Reduce y elimina aquello que no te genera valor. Aumenta e innova en aquello que sí genera valor. Por lo tanto, es clave la fase de conocimiento para definir mi nueva estrategia, mi plan rediseñado. ¿Hacia dónde debemos ir? Los planes de acción para el rediseño de la experiencia. Entonces, es clave que sepamos qué cosa debemos dejar de hacer, qué cosa debemos potenciar y qué cosa debemos incorporar que no hemos estado haciendo para poder lograr una experiencia mejorada. Y acá un ejemplo. Punto de dolor dentro de un supermercado. El momento del pago, la fila para pagar. Típico momento de estrés. Vean ahí esa foto. Cero personas felices. Ni una sola tiene una sonrisa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para aliviar ese momento de dolor? Bueno, existen cajas de autoatención. Existen distintas cosas que me ayudan a que, no todas, porque algunas siempre van a ser atendidas en caja, pero algunos mecanismos para que el cliente se autoatienda. ¿Qué crearon? Esto. Experiencia rediseñada. Se creó que a través del app tú puedas sacar un turno para que te acerques cuando te toca. La pregunta es, ¿todos los que están en esta foto van a usar esa app? No. Algunos, sí. ¿Y qué se logró en estos algunos? Primero, descongestionaron las cajas tradicionales. Dos, aquellos que utilizaban esto aumentaron el ticket promedio. O sea, no solamente descongestioné mis cajas, sino que generé más rentabilidad al negocio. ¿Y por qué A? Porque mientras que la persona está esperando su turno, ¿qué hace? No hay que ser genio para darse cuenta que la persona va a estar dando vueltas con el carrito y metiendo más cosas que no iba a comprar al carrito. Por lo tanto, cuando me toca, me acerco, pago y me voy. Se hizo un estudio para ver el tema del ticket promedio y efectivamente aumentó. Otro ejemplo de transformación, mejora. Lo que yo antes podía hacer a través de una visita a la tienda, perdón, a la agencia y que de repente un crédito tardaba días en aprobarse, ahora se hace en horas y se hace desde un clic desde tu celular. Eso es rediseñar experiencia. Estás transformando un proceso que dura días, horas en un proceso que puede durar minutos y autorrealizable. Por lo tanto, estás ahorrando costos. Vean esto. Aquel que se acuerde de las botellas de vidrio de ketchup podrá reírse con este ejemplo. ¿Cuántas manos se han golpeado para tratar de sacar el ketchup que se quedaba en la parte de abajo de la botella? ¿Cuántas camisas se han salpicado de ketchup por eso? ¿Cuántos panes han terminado llenos de ketchup por eso? Hasta que alguien por fin con un poquito de lucidez y un poco de amor al cliente creó una botella de plástico que se guarda al revés. Por lo tanto, el ketchup siempre está en la boca, en el pico justamente donde tiene que salir y lo aprietas suavemente y sale el ketchup que necesitas. No lo absurdo que era la otra botella. Eso es un rediseño de experiencia. Otro ejemplo. Un gran producto que duda cabe. Sin embargo, cuando este gran producto está dirigido a niños y lo tienes en un centro pediátrico, el gran problema es que eso da miedo. Entonces, ¿qué pasaba? Se cancelaban muchas citas. Se demoraba la toma de muestra. Y el resultado, pérdida de dinero para el centro pediátrico. ¿Qué se hizo? Se hizo un ejercicio, un análisis para entender antes de saber que eso daba miedo. No se sabía cuál era el problema. Por lo tanto, al no saber cuál era el problema, tú podías decir, oye, ¿qué pasa? Hay que ver por qué el tomador de muestras está demorando tanto. ¿Por qué? No es la demora y el principal insight es que los niños tienen miedo. ¿A quién le preguntas entonces para buscar soluciones a los niños? Nosotros no somos niños. Por lo tanto, las mejores ideas, si quieres pensar como niño, van a venir de un niño. Se hizo un ejercicio de experimentación con niños. Entonces la pregunta es, ¿y qué salió en ese ejercicio de experimentación? salió algo bien interesante. Algo bien interesante que ya lo van a ver en una siguiente imagen. Acá lo que tenemos, lo que vamos a ver es, perdón un segundo. Ahora sí. Estoy achicando eso para que se vea mejor. Entonces lo que tenemos ahí es un ejercicio que termina, luego de un análisis, termina en un aprendizaje muy bonito. En esto. Esto es el resultado de la experimentación que se hizo. Se convirtió una máquina fría y un ambiente frío, donde el sonido, donde la imagen, donde todo era una película de terror para el niño. En el mundo mágico de Winnie Pooh, donde tú no solamente tenías una gran experiencia visual, también auditiva, porque al niño le ponías audífonos con el sonido de la música, como si estuvieras en un bosque. Y el aroma no era el típico aroma de hospital, sino era aroma como a bosque, un aroma a flores. Entonces eso es rediseñar experiencia. Hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar diferente, hay que pensar diferente, mis amigos y amigas. Entonces llegamos a un bloque más del modelo. ¿Y a dónde nos vamos? Hacia el diseño de experiencia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el bloque 4 era la experiencia rediseñada? Bueno, aquí vamos a dar un pasito más. La experiencia deseada. Y acá es donde yo tomo como ejemplo una marca que a mí me encanta, que es esta, que es el Rich Carton. Rich Carton es una de las 5 marcas más importantes de lujo en el mundo. Tuve el gusto de trabajar con ellos en España en el año 2015 y aprendí mucho ahí. Me di cuenta que primero ellos no tienen trabajadores, ellos tienen damas y caballeros que atienden a damas y caballeros. Dos, gran infraestructura la tiene cualquiera. Ellos buscan diseñar experiencias que enamoren a sus clientes. Y acá es donde aparece una historia muy linda, que es de las que más me gustó y es la que le he contado mil veces. Pero se las contaré. Si alguno la escuchó, pues la escuchará de nuevo. Esta historia cuenta la historia de una familia que se va de vacaciones a California, a un hotel Rich Carton en California. y luego de vivir una experiencia espectacular en el hotel, llegan a su casa de vuelta y llega la noche y el niño le pregunta a mamá, mami, ¿dónde está Yoshi? Que ya me voy a dormir. Yoshi es su jirafa de peluche con la que duerme desde chico y el chico, pues el niño que tiene como 8 años, no podía dormir sin su jirafa. Mamá en ese momento, en un acto de creatividad, le dice, hijito, Yoshi se quedó en el hotel vacacionando, le gustó mucho. La mamá no sabía que se había quedado en el hotel, la mamá podía pensar que se había perdido en el avión, en distintos lados, se la jugó. El niño creyó la historia y se fue a dormir. La mamá en ese momento llama al hotel y pregunta, por favor, mire, yo he estado alojada hasta el día de hoy en la mañana en el hotel, hemos salido hoy, ya estamos de vuelta en nuestro país, pero miren que ha pasado esto y quiero saber si es que han encontrado una jirafa de peluche, que es el bien más preciado de mi hijo, algo así como Toy Story, no Andy y Woody. Bueno, en ese momento la mamá se jugaba a su única carta. La persona de la recepción, la que contesta, le dice, efectivamente, señora, mire, ahí acá ha reportado un juguete del niño en objetos perdidos, si está. Bueno, por favor, yo necesito que me lo manden, así sea por mensajería rápida, no importa, pero yo necesito que eso llegue mañana acá, yo pago el envío, díganme, ¿cómo? Por favor. La persona que le contesta no pidió autorización a nadie, simplemente en ese momento le dice, señora, por favor, no se preocupe que nosotros se lo vamos a enviar por mensajería urgente, mañana le va a llegar a usted, debe estar llegando por FedEx o DHL. Hasta ahí la señora maravillada, encantada, no podía creerlo, impresionante, lo amó al chico. Pero en ese momento, en un acto de bondad, creatividad, lucidez y hasta locura, le dice al joven que estaba atendiendo, señor, un favor, usted cree, por favor, que lo que le voy a pedir es como raro, ¿no? Pero cree que le pueda tomar una foto a la jirafa de mi hijo que se llama Yoshi, se la puede tomar cerca a la piscina para que crea la historia que le conté anoche al dormir. La madre en ese momento había hecho su pedido de Santa Claus, ¿no? Bueno, el señor, muy amable, con una actitud espectacular, le dice a la señora, señora, por supuesto, claro que sí, la señora feliz, corta la llamada, bueno, en fin, cuento corto, el chico le cuenta a su jefe y el jefe le dice, te felicito, espectacular, vamos a generar una experiencia guau con la señora. Llega el mensajero, llega el paquete, tocan la puerta, y parecía un comité bienvenida porque la mamá le había dicho al papá y a la hermana que, y al niño, que hoy llegaba Yoshi. El niño fue feliz esperando a su jirafa, llega un paquete lindo decorado del Rich Carton, lindo, lindo todo. En ese momento, el niño encuentra su jirafa y era el único que le importaba, pero, había algo más, la documentación del viaje, y acá está, el carnet VIP de Yoshi, ahí está Yoshi tomando sol con sus lentes en las bancas, Yoshi en una sesión de spa, véanlo abajo a la izquierda con sus pepinillos en los ojos, Yoshi manejando un carrito de golf, Yoshi con unos amigos reunidos, o sea, Yoshi pasó las vacaciones de ensueño, la mamá lloró hasta no saben cuándo, la mamá se emocionó hasta las lágrimas, posteó esto en internet, todo esto se hizo viral y se convirtió en la historia más emblemática de la historia del hotel Rich Carton, la historia de la jirafa Yoshi. ¿Cuánto costó? 20 dólares costó el envío. ¿Qué generó? Mucho. Muchas personas que siguen amando las historias del Rich Carton, muchas personas que quieren vivir la experiencia Rich Carton. ¿Cuánto genera en free press o prensa gratuita? Mucha plata, mis queridos amigos y amigas. Estas son experiencias emocionales. ¿Hoteles de lujo? Muchos. ¿Hoteles que enamoren? Pocos. Y ahora vamos a la última parte del modelo, donde vamos a cerrar con la medición. Tenemos que medir. ¿Y qué tenemos que medir? Tenemos que medir, y acá algunas imágenes reales de nuestro software, acá ese tema lo conocemos mucho porque nos dedicamos a esto también, y es que debemos medir estándares, y debemos medir voz del cliente. Estándares operativos y de experiencia, y por otro lado, voz de colaboradores y voz del cliente. Esas son las cosas que debemos medir. Acá vemos a la izquierda una persona validando que se están cumpliendo los estándares que se definieron para el modelo. Y acá a la derecha, una persona, un cliente validando que tan feliz estuvo con esa experiencia. El de la izquierda es un trabajador validando que se cumplan los estándares. El de la derecha es un cliente evaluando cómo se sintió. Entonces, cuando vemos esto, debemos entender que, primero, a veces nos mareamos con las métricas y decimos, ¿qué mido? Los indicadores de moda, como el índice de satisfacción, el NPS, que es un índice de recomendación, el índice de esfuerzo, ¿qué mido? Yo lo único que les digo como consejo es, no se estresen con los indicadores de moda. Elijan cuáles son los indicadores clave con los que van a medir su operación. Elijan las métricas que sean capaces de gestionar. No importa si, como ahí dice, encuestas multimétricas. Pueden combinar métricas. No tienes que ser esclavo de una métrica. Puedes combinarlas. Lo importante no es que midas. Lo importante es que hagas algo con los resultados de la medición. Y también que llegues a tus clientes a través de los dispositivos o de los medios adecuados. Hay, por ejemplo, clientes a los que vas a llegar mejor a través de mensajes de texto, otros por WhatsApp, otros por correo electrónico, otros a través de códigos QR, otro a través de dispositivos físicos. Hay que ver cómo hacer para llegar a nuestro cliente. Por lo tanto, parte de lo que les decía al comienzo del conocimiento del cliente es clave. Incluso hasta para estos detalles que ya tienen que ver con el último bloque del modelo. Reflexiones finales de la presentación de hoy. Algo importante y es preguntarte si es que tu marca genera emociones o no. Tu marca solamente está brindando aspectos racionales o también está brindando aspectos emocionales. Yo tengo un buen producto, Rodrigo. Mi cliente es claro que recibe una experiencia emocional. ¿Qué? ¿Yo acaso me enamoro de una marca porque me da un buen producto? No. Hay mucho más detrás de un buen producto. Mejor dicho, de una gran experiencia. El producto es un componente. El precio también. La experiencia, el servicio que me dan, la puntualidad, la amabilidad, el servicio, el cumplimiento, todo. Hay muchas cosas, pero todos esos siguen siendo aspectos racionales. La pregunta es, ¿estás haciendo algo para ganarte el corazón de tus clientes o no? Se los dejo como reflexión. Disney, sabemos que lo hace, pero la pregunta es, ¿por qué siempre hablamos de Disney? Mis amigos, el modelo Disney se puede llevar a las empresas, se puede aplicar, pero debemos estar dispuestos a cambiar muchas cosas, sobre todo actitudes. ¿Cómo seleccionas a la gente? ¿Cómo tienes diseñados sus procesos? ¿Cómo mides? ¿Cómo defines muchas cosas? Por lo tanto, Disney, puedes tenerlo en tu compañía y no necesitas disfrazar a la gente de personajes, porque de lo contrario sería muy fácil. Me contrato un disfraz de Mickey, otro de Minnie, otro de Goofy y muchos de princesas. ¿Esa va a ser la solución? No. Imagínense un Mickey sin actitud. Imagínense una princesa mala clase, que no quiere tomarse una foto con un niño. Imagínense un Mickey que diga, no, no puedo tomarme la foto porque el procedimiento dice que ya no puedo. No, es que la política dice que porque estás vestido así no puedo darte un abrazo. Entonces, imagínense una desgracia. ¿Qué pasa si a un niño se le cae su paleta recién comprada? En Disney existe algo que se llama recupero de experiencia y momentos. Aquí está. Esta imagen muestra una cosa y es. La amabilidad de la chica, pero ella no solamente le dice, a ver, les cuento una escena que yo vive, yo viví, yo vi, no es la de esta foto, pero es una escena idéntica. Se le cae la paleta a un niño, un señor de limpieza identificó la situación y se apareció segundos después con una paleta en la mano. Y el señor sabe lo que le dice, le dice al niño, niño, no llores, mira lo que te ha mandado Mickey Mouse, aquí está. El niño inocente con su carita incrédula y con lágrimas, no lágrimas, sino brillo en los ojos, buscando dónde estaba el Mickey que le había mandado la paleta. Eso es recupero de experiencia y momentos guau. Estamos realmente muy lejos en Latinoamérica de lograr algo similar a lo que les estoy comentando. ¿Qué hace posible la magia? La actitud de las personas, procesos, políticas y procedimientos ágiles, solución inmediata cuando hay un problema, liderazgo y empoderamiento. La innovación está en todos y todos somos parte de la experiencia. Y esta magia, vean ustedes ahí, ¿acaso les estoy describiendo la fórmula secreta de la Coca-Cola? ¿Les estoy contando acaso los secretos mejor guardados de la NASA? No, les estoy contando seis principios que se pueden aplicar en cualquier organización. El gran problema que muchas veces tenemos a los líderes incorrectos. Entonces, el gran problema suele estar en los líderes. Los líderes son los que eligen su equipo, los líderes son los que tienen debajo gerentes ineptos. Pues, entonces, ¿de quién es la culpa? Vamos a ver ahora un caso y con esto casi cerramos una experiencia mágica en un banco. ¿Cómo transformas una experiencia racional en una experiencia emocional que enamora a los clientes? Por favor, me ayudan con el video. ¡Gracias! 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 Hola Cristina Hola Karim Hola 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 Yo soy ATM ¿Sabes lo que ATM se llama? Automated teller machine Eso es correcto, normalmente Pero hoy estás equivocada Yo soy una máquina automática automática Hey, look at that, buddy That's for you, that's on TV Canada Trust Thank you Oh, selfie Get my good side There's a slot that's opening Oh my goodness Never in all my life Had such a beautiful surprise Yeah, you've been helping your daughter out Is that correct? Yes We've got something for you, Christine There's something that's about to come out there Those are two piggy banks Those are for your kids Well, we've got a little something for you Because you're a famous customer We know you love the J's so much Look on the other side of me There's another slot It's going to open up On the left side there That's awesome She's my only daughter She has cancer And she had an operation on Tuesday We wanted to thank you In a very specialized way There's actually a card coming out for you right there And if you look inside each piggy bank There's a check for $1,000 To start an RESP for each of your kids Really? Yes Yeah, right From that outfit Well, the thanking's not done, Christine What? Here's the thing If you tell your kids Hey, here's an RESP They'll be all Nah But if you tell them You're taking them to a place like Disney No Yes You're taking your kids to a magical place In California, Christine I've never been able to take my kids anywhere Aww It's wonderful that you've been with us for so long That we got somebody who might want to talk to you for a second about that Oh my god Oh my god Oh my god During this time we have come to know how giving, loving, and supportive you are Especially to your daughter and your dad She's a lucky woman to be able to call your mom So I just threw you a ball But someday you'll be throwing me a ball Oh my god You'll be throwing out the first pitch That is awesome That is awesome I got goosebumps right now Actually Dorothy Could you Could you lean in for a second? Because I have a secret to tell you Just lean in very close We want you to thank her yourself So we've got something coming out of the slot right now Something right there for you And those are tickets Those are tickets to Trinidad Are you serious? I am serious You're going to go see your daughter in Trinidad Thank you very much Yeah Oh and thank you Dorothy Oh my god Oh my god Hey Woo Hey 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 Oh Hey 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 Oh Oh ¡Gracias por ver el video! Una campaña publicitaria es muy diferente a trabajar de fondo una estrategia de experiencia y cliente. Una estrategia de customer experience, una estrategia centrada en el cliente. Primero, tiene que poner los cimientos en la empresa, trabajar realmente todo lo que hay que hacer para que la publicidad muestre realmente lo que sucede en la vida real. De lo contrario, este banco lo único que va a haber generado es una súper gran campaña publicitaria y cuando vas allá, la gente te atiende fría, los procesos burocráticos, etcétera. No, eso no es magia. ¿Sucede en este banco? No. En este banco sucede, hay coherencia entre lo que venden en la publicidad y lo que te dan. Procesos simples, personal amable, que de vez en cuando generan experiencias que enamoran como esta. Finalmente, mis queridos amigos y amigas, todos tus sueños pueden ser realidad si es que tienes el coraje de perseguirlos. Y eso no lo digo yo, lo dijo Walt Disney en algún momento. Así que si quieres diferenciarte realmente y generar de tu negocio o hacer de tu negocio una experiencia como tal diferente a la competencia, si quieres diferenciarte, si quieres vender más, si quieres reducir la tasa de clientes que se van, si quieres aumentar la recompra, empieza a trabajar y gestionar en la experiencia de tus clientes y colaboradores. Finalmente, las experiencias no enamoran si la parte básica de tu propuesta de valor no se cumple. ¿Qué hubiera pasado si yo, en esa historia del hotel, las que les conté al comienzo, con mi copa de vino y feliz, me enamoraron? Sí. Pero no tanto por el vino, sino por la notita escrita a mano, dándome cuenta que hace seis meses yo no venía y ellos lo sabían. Pequeño detalle, pero ¿qué pasaba si, a pesar de eso, la cama no era cómoda y había una fiesta arriba que no me dejó descansar toda la noche? La experiencia me enamoró, pero la realidad, la promesa básica de tu propuesta de valor me desenamoró, me destruyó. Así que, amigos, amigas, les dejo, espero, algo de aprendizaje para que puedan realmente implementarlo en su negocio. Y aquí, nuevamente, mis redes para que puedan encontrarme y, pues, ver contenido de valor todos los días. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por la presentación.